Así es, ¿qué pasó después de que acabó Toji no Miku en el capítulo 12? La princesa básicamente, Taigitsu, salió del infierno así súper súper poderoso Vegeta Saiyajin Príncipe del Rap con modo 2934 Mew2D y evolucionado, wey, y se dividió en tres, generando el despertar de múltiples aradamas y constantes ataques de todo el mundo Alguien recuérdeme cómo acabamos aquí Bueno, Kanami no pudo dejar ir a Kiyori arriesgando a la humanidad entera solo por no haber probado a un Tsubaki Sí, 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 ya me acordé, ya me acordé Un grupo de adorables colegiales japonesas se enfrentan a un aradama Eres una máquina de guerra afilada, eres una máquina de guerra afilada Sí se puede, sí se puede, sí se puede Aguanten, ya casi llegan los refuerzos ¿Qué? ¿Ustedes son los refuerzos? Kanami y Sayaka llegan Oye, ¿tú eres...? Sí Tal vez has escuchado de mí La rosa del viento del oeste, cruel con los aradamas y hombres, tierna con mujeres y lol, niñas Pero puedo explicarte más de mí en esta noche La hija de su puta madre que provocó todo esto ¿Qué? ¡Ah, es ella! ¿Eh? Sí, hija de tu puta Opening La menor de los origami por fin declara la verdad Ahí están tus putos frijoles ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, todavía te quejas, pinche mocosa pendeja, güey! Por tu culpa estamos como estamos Güey, ya, perdón Ustedes hubieran hecho lo mismo Güey, que yo eres una puta tabla, güey Maia en su caminata, la presi que las cuidó La verdad sigo enojada Te diría que la mataría yo mismo Pero apuesto que envenenarías mi comida ¿Sí? ¡Eh, sí, sí! ¡Esto fue realmente fuerte, Toji! Todos admiraban a la madre de Kaname Y ahora Hiyori vive sola En un pueblito con crepúsculos arrebolados La directora llega Y ahora pretende dejar de ser Toji Hiyori Pues su objetivo cambió En algo que ni siquiera supo por qué Ahora sabe por qué ¡No! ¡Honbucho da! ¡Fuzakenna! ¡Higashi e, nishi e! ¡Kantenli fudor o no koi sané kai! ¡Ano hi jindoteki no kib... ¡Sukoshi wa negirate yaro to kite yareba! ¡Kono yaro! ¡Honbucho! Hakana yandante aparece ¡Admiradoras! ¿Totte? ¡Ah! ¡Todo ima! ¡Honbucho ni keiki moratanda! ¿Eh? ¡Honbucho te! ¡Eh! ¡Mucharon! ¿De verdad, Tonellas? Sí ¿Y yo qué planeaba ofrecerle a mi cuerpo? Sí, yo ta... ¿Qué? ¿Y ahora qué hago con el veneno? ¡Honbucho te! ¡Honbucho te! ¡Honbucho te! ¡Honbucho te! ¡Honbucho! ¡Honbucho te! Todas alaban a Kanami Sayaka se siente dejada de lado Sueño con su madre Pues no recuerda cómo le ganó a Yukari Origami ¿Ah? ¡No me lo he hecho! ¿Eh? ¡Honbucho te! ¡Honbucho te! ¡Honbucho te! ¡Honbucho te! ¡Honbucho te! ¡Honbucho te! No sé... ¡Ay, qué decepción! Bien que nadie se entere de lo que hicimos en cuanto Sayaka se fue Tranquila, sólo lo sabemos tú, nosotras, la directora que se nos unió, dos compañeras, el intendente que se asustó y... Creo que nos vamos Te has divertido mucho, ¿verdad, hija de tu puta madre? Ending Ay, chiquitita linda, preciosa, ve ti, mamá, por lo que te eres mi papá, ve, ay, mamacita linda Y así retomamos, Toyinomico ¡Honbucho!